La erótica Ahora me llama, ahora me llama y te va a resolver Y yo dándole a otra si quieres somos tres Estoy dejado y ya no pienso volver No pienso volver Ahora me llama, ahora me llama y te va a resolver Pa' que mentir soltero me siento bien Tú no me dejaste baby y ya te dejé Y no pienso volver Hola, estoy soltero y me pongo belleza o fácil En la disco haciendo más ruido que una caguas aquí Estoy como un desierto, mami, tú verías mío así La tiré pa' fuera, adentro la dejo casi De volverle ya trata Ya borré toda la data Tengo una nueva gata Que vi pero tiramos pa' pata Su sudor me levanta Y me llama y te va a resolver Pa' que mentir soltero me siento bien Tú no me dejaste baby y ya te dejé Y no pienso volver Tóxica como Kanye y King Le gusta que le eche pa'l agua el chitrín Que se lo meta sin Cuando grita le doy pa' que muerda el cojín Volando en una jodianota, cabrona, me siento aladín Me subieron los monchitas, me sé judín Que nada se ve pa' dentro es la Mercedes Satin Quiero un parejo pa' esta bella cara Yo ando con delincuentes y tú con bandalera No lo como si mandan a entrar a la nave La tirera, ahora hago lo que quiero Porque estoy de ella Venga pa' el baño, venga pa' el baño Venga pa' el baño, venga pa' el baño Venga pa' el baño, venga pa' el baño Venga pa' el baño, venga pa' el baño